Sebastián Yatra. Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber. Traicionera, no me importa lo que tú me quieras. Mentirosa, solo quieres que de amor me muera. Traicionera, mi vida fuiste pasadera. Mentirosa, no me importa que de amor te mueras. Mentirosa, no me importa que de amor te mueras. Si pudieras ver como estoy, mucho más sin ti, escondiendo el dolor. Me deprime cada canción, esas que hablan de amor. No me importa que de amor, de luna se vuelve a ser sin volar. Pero yo me voy que no me acomodo. Trato de ignorarme y me voy a rumbear. Con un padre mía para impresionar. Estoy borracha otra vez. Intentando entender, como es que tú puedes olvidarme, mientras yo quisiera devorarte. No sé por qué. Yo por perro me lo busqué. Yo por perro me lo busqué. No sé por qué. Yo por perro me lo busqué. Yo por perro me lo busqué. Yo por perro me lo busqué. Que me llegue hasta el alma. Como un barriera a todos esos dedos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas. Yo también sentí sus amas. Déjame robarte un beso. Que te enamore y tú no te vayas. Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así. Que tú te pones en serio, pero te hago reír. Yo sé que tú me quieres porque tú eres así. Y cuando estamos en la montilla no sé qué decir. Yo sé que a ti me gusta que yo te cambie así Que tú te pones seria pero te hago reír Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estás momento ya no sé qué decir Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un mañanato de esos viejos que nos gustan Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te bajas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un mañanato de esos viejos que nos gustan Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te bajas ¡Eso! 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 ¡Eso!